Hoy el presidente López Obrador reiteró que hay un plan de trabajo conjunto entre México y Estados Unidos. Dijo que comprende la preocupación de ese país por la crisis del consumo del fentanilo, pero aclaró que México sí está ayudando y señaló que del lado mexicano pues están reforzando las acciones contra las adicciones en las escuelas de nivel básico, por lo que se busca que se aborde el tema durante las clases, así que ya se elabora un material didáctico. Esto fue lo más propositivo de todo, sin embargo lo más importante creo fue el momento en el que el presidente recuerda que se dio a conocer una conversación entre delincuentes en la que preguntaban si ellos estaban al servicio del entonces secretario de seguridad pública de Felipe Calderón Genaro García Luna y que los delincuentes, más bien se dieron cuenta que era García Luna el que trabajaba para ellos. Vamos a ver escuchar esto que ya usted me ponía ahí don David efectivamente el 20, vamos a ver escuchar lo que plantea el presidente López Obrador sobre Genaro García Luna y sobre cómo es que trabajaban para los narcotraficantes. En una conversación entre delincuentes uno le dijo al otro ¿quiere decir que nosotros trabajamos para García Luna? ¡No! García Luna trabaja para nosotros. En ese entonces meten las armas, desde luego que las usaron para actos violentos, perdieron la vida con esas armas, muchísima gente, muchas personas, todo eso tiene que aclararse, ojalá, no sólo porque le pueden reducir los años de cárcel a García Luna, sino por el servicio que le daría a México, a pesar de los pesares, el que hablara, el que dijera ¿cómo fue el que llegó al gobierno? ¿cómo fue escalando? ¿por qué llegó a la AFI con Fox? ¿quién lo recomendó? Si le informaba al secretario de Gobernación, si le informaba al procurador, si le informaba al presidente ¿y luego? ¿cómo fue que se relacionó con Felipe Calderón para que lo nombrara secretario de Seguridad Pública? ¿cuándo se conocieron? ¿por qué lo nombró Felipe Calderón y ya en funciones si le informaba a Felipe si esos sobornos que recibía se quedaban nada más en su grupo y eran en su beneficio o repartía ¿a quién? todo y algo que también va a ayudar mucho ¿cuáles eran sus vínculos con los funcionarios en Estados Unidos? con los funcionarios con los funcionarios de la Fiscalía en Estados Unidos con los agentes de la DEA de la CIA del FBI todo esto pues para que no vuelva nunca más a repetirse sí y lo va a repetir hasta el cansancio el presidente López Obrador para que no vuelva a repetirse y hay que hacer el cuestionamiento nosotros también allá en México y acá en Estados Unidos que no sabían acá que no sabía Hillary Clinton que no sabían las agencias del orden fíjese hace un par de días decía Roberta Jacobson que pues era muy probable según ella que no supieran las autoridades estadounidenses pero que lo más probable era que sí supieran las autoridades en México es decir Felipe Calderón y su gobierno sea como sea haya sido como haya sido o como decía el mismo Borolas haya sido como haya sido se tiene que cuestionar y se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias también espero que ese exsecretario de seguridad pública que hoy está más ensartado que el sapo en la estaca pues busque busque definitivamente hablar y dar a conocer lo que realmente pasó y le